Música Esta prueba se llama redondez de microesferas. Esta prueba lo que hace es cuantificar cuánto porcentaje de microesferas son completamente redondas y cuántas no. Vamos a utilizar 25 gramos de muestra que pasamos por una malla número 50 para dividir en cuánta cuantidad de muestra queda retenido en la malla y cuánto que pasa por la malla. Se pasan los 25 gramos. Es importante realizar muy bien el tamizado para asegurarnos cuántas microesferas pasan y cuánto no. Tenemos víquer identificados con retenido y pasando. Lo que pasa se pone en el víquer que dice pasando y lo que queda retenido en la malla se pasa al víquer de retenido. Ahora, ya que los tenemos separados, vamos a colocarlos en el rondómetro a una velocidad y a una inclinación establecida para lo que es pasando y para las microesferas que quedan retenidas. Vamos a empezar con lo que es pasando y nos aseguramos que la inclinación del rondómetro sea de 2.3 grados. A una velocidad de entre 4 y 5 por 4 minutos. Se colocan poquitas cantidades de muestra para que la separación entre las esferas reales y las irregulares se realice de la mejor manera. Las esferas que quedan aquí en la superficie se colocan en las partículas irregulares. Porque si fueran completamente redondas, pasan libremente a esta parte que es la de esferas reales. Porque con la vibración no ruedan, digamos, entonces eso nos hace pensar que son irregulares. Y aunque se queden aquí arriba, hay que pasarlas al contenedor de partículas irregulares. Se recogen todas las partículas que hayan quedado en la superficie. Y se llevan hasta el contenedor respectivo. Puede ser que queden en esta parte o aquí y se pasan. Importante, estos contenedores deben de estar pesados. Porque por diferencia de masa se calcula el porcentaje de esferas que son reales y las que no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.